Empiezo aquí, vamos con Cristin Cotas, traje baño, la imagen, yo te doy la paga, ok, estamos grabando, 5, esto es gerencia para todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, disculpen, disculpen, no es posible ver aquí, no, no, porque aquí estoy viendo la señal delante, no, es la señal de ahí, exacto, y no es posible ver la señal mía aquí, pasa que ese es un problemita, como si un cambio no se puede ver, está bien, no, eso ha ayudado mucho, pero está bien, ya va Líder, ya va Líder, Líder, déjame estarse, ya va, ya va Líder, claro que tú aquí te ves, esa es tu cámara cuando tú te vas a ver ahí, ahora sí me veo, no importa que me vea mal, no importa, eso me ayuda, para yo mostrar esto, para hacer esto, ok, esto es lo que yo quiero, eso, esa es la ayuda que me necesitaba, gracias, gracias hermano, estoy listo, Pedrito, aquí quieres tú, no, 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 José, Chau, 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 chau.